Enemigo número 3 Veo un enemigo Francotirador en la torre Objetivo avistado Veo un objetivo clave ¿Tienen un sistema antiaéreo? Ahí hay otro Recibido, ya voy Entendido, objetivo marcado Buscaré como la ubicación ingresa Recibido, objetivo señalado Enemigo abatido Bien, todo bajo control Atención, soldados Por el helicuerto Entendido, ya voy por allá Necesito un sitio mejor Ya tengo el objetivo Objetivo señalado Supongo que saben Que esto se pondrá muy feo Cuando despeguemos Pero tenemos el uranio No van a disparar Para derribarnos, ¿no? ¿Alguien quiere apostar algo? Yo no, desde luego Sería una locura La locura sería Que nos dejaran ir Prefieren deshacerse De las pruebas Que correr riesgos Veo a un objetivo Que lleva subfusiles Me dirijo a la ubicación Necesito una ubicación mejor Objetivo marcado Cuando digas Sí, objetivo marcado Baja confirmada Baja confirmada Yo piloteo Toda esta zona Está llena de armas Antiaéreas Podrían derribarnos Tenemos que volar Bajo y atrás Solo hay una forma De saberlo La aeronave no identificada No tiene permiso Para volar en este sector Identifíquese inmediatamente Mierda Los tenemos encima Ya puedo decir ¿Se los dije? Tenemos que decirles algo ¿Cómo qué? ¿Qué somos los de la pizza? Esto no es Hollywood, imbécil Aeronave no identificada Responda Le dije a Griffin Que me las arreglaría Para pilotar este aparato Pero solo sé pilotar aviones ¿No helicópteros? No será muy difícil Griffin no se equivocó Aeronave no identificada Aeronave no identificada Responda o dispararemos Es el último aviso Llamaron a media unidad Para detenernos Así es este trabajo Muchacho Sosténganse Esto se va a poner feo Este helicóptero Es una prueba De lo que traman los rusos No pueden destruirlo Y no queremos irradiar A media Bolivia Ni a nosotros Derribemos el helicóptero Fuera helicóptero Los soldados enemigos No hubieron contacto Y se retiraron Es hora de terminar la buscada Es hora de terminar la buscada Gracias a Dios Hubo seis veces En que pensaba Que nos mataban Yo conté siete Buen trabajo Vámonos Cuanto antes nos alejemos De esta mierda radiactiva Mejor Buen trabajo Al menos hicimos Que salieras De tu despacho Con los mosquitos Que hay aquí Regresaré en breve Prefiero los mosquitos Que la burocracia Puede que sea Lo que buscamos Tengo que llamar A la unidad De descontaminación Para que compruebe El cargamento Espérame adentro Con el resto Del equipo Del equipo Gracias a Dios El comandante Está muerto Mató mucha gente Incluidos mis mejores amigos Javier y María Espero que cuidar A hermanito No les haya parecido Demasiado complicado ¿Podemos cambiar El alias? ¿No hay otro? Nomad Déjame presentarte A John Kozak Una de nuestras Jóvenes promesas En el campo Kozak ¿Me conoces? Sí Digamos que he oído Cosas de ti por ahí Y todas buenas Me alegra que tu equipo Estuviera aquí Nomad Si los rusos Sospecharan que Estados Unidos Está en la zona Las cosas Podrían complicarse En Washington Por lo que sé De la unidad Hay una lucha de poder Dentro del gobierno ruso No sabían Para quién trabajaban Solo les importaba a él Un momento Ajá ¿Cuánto? Mierda Tenemos un problema ¿Qué pasa ahora? Falta una parte del paquete Que acaban de entregar ¿Qué? ¿Qué tanto? Suficiente como para no ignorarlo Tenemos que recuperarlo ya De inmediato Odio decir esto, jefe Pero si no hay mucho tiempo Deberíamos contar con Bowman Tú te encargas Bowman Tenemos un problema Interceptamos un cargamento De uranio Con destino a Rusia Pero desapareció una parte Cuéntame lo que sabes Espera Primera noticia Que tengo al respecto ¿Ahora salimos con otros? Es una operación interna De Ghost Entiendo La familia primero Oí algo Sobre un cargamento Que Santa Blanca Está transfiriendo En una estación de tren En Inca Camina Quizá sea lo que buscas Gracias Te debo una No Yo te debo una menos Cossack Vuelve a la base De la unidad E intenta averiguar A dónde enviaron El cargamento Nomad Lleva a tu equipo A Inca Camina Y sigue esa pista De acuerdo Veamos cuál de los dos Dice Bingo antes Oye Esto no es un juego Estate alerta Y procura no meter la pata Nos vemos en la línea de meta Si no dejo de decirme Que yo era igual De arrogante A su edad No te creo Ni una palabra Nunca he visto Un técnico como él Es todo un mago Casi se va Con Skeltec Pero por suerte Quería trabajar Sobre el terreno Es de los Ghosts Más jóvenes Solemos agarrarlos Con más experiencia No seré yo Quien cuestione Tu decisión jefe Eso ya lo hago yo Por los dos Tal vez el muchacho Esté más verde Que una hoja de coca Pero créeme Hablando de soldados Como nosotros Él es el futuro Si vive lo suficiente Para contarlo Yamiro es el Tinko Que gana ese bailián Yamiro es el Tinko Yamiro es el Tinko